La policía comunitaria, con armas largas, custodia la entrada de la normal Isidro Burgos, es de noche y un grupo de estudiantes vigila el paso de visitantes. Las antorchas alumbran el portón negro, Ayotzinapa, cuna de la conciencia social, asevera una leyenda a manera de bienvenida. Hay un silencio lúgubre, a pesar de que las canchas del plantel están llenas de gente. Son los familiares de los desaparecidos, sus amigos, sus compañeros. Al centro una anciana con reboso gris reza a un novenario para que aparezcan. Está encada al centro, frente a un improvisado altar de Santiago, el guerrero apóstolo, montado en su caballo blanco con espada en mano, protector de las causas más difíciles. La imagen, resguardada en una urna de vidrio y madera, está cubierta de flores, crisantemos blancos, zempasúchil y veladoras. Cada día le rezan, esperando un milagro. Las madres de los 43 normalistas salen de una junta, sin noticias y la misma incertidumbre. Algunas lloran en silencio, aguantando las lágrimas con el corazón encogido, con el alma hecha a pedazos. Llevan 20 días sin dormir, apenas comiendo, soñando con abrazar a sus hijos. La madre de Gerardo Iglesias, estudiante de tercer año, suplica que nos den una esperanza, por favor, una esperanza de que están vivos, que se les ablande el corazón a esos hombres, que los regresen. Aquí los estamos esperando. Es un texto de San Juana Martínez. Es un texto de San Juana Martínez.